¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vata, Planga! ¡Va por ahí! ¡Avá por ahí! ¡Avá por ahí! ¡Avá por ahí! ¡Va por aquí! ¡Avá por ahí! ¿Avá por ahí? ¡Vamos a otro lado! ¡Vamos a darle! ¡Señor! ¡No! ¡No! ¡Avá por aquí! ¡Gracias! ¿Para? Oh, mira, mira. ¿Para? Se preguntar. Rec Force. ¿Para? ¿Para? Mira, mira, mira. ¿Para? Mira, mira, mira. ¿Para? Seguimos que nos descan. ¿Para? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y enfim, encaman. Mi ayer de 2011 cuando olha los mezclamientos. Aoolisandrón. ¿Puedes ir a casa de mi casa? ¿Que Dios te llamase a Shai? ¿Dónde sal? ¿Qué es Shai? ¿Qué? ¿Puedes ir a la casa? ¿Has quedado en la casa? ¿No es Raja? ¡Sai! ¡Sai bright en la casa de este a��요! ¿Sai? ¡Sai! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal!